Sí, esta mañana recibimos la invitación de la Honorable Corporación Consejo Municipal Facultadidad, en donde querían socializar los avances en el tema de infraestructura hospitalaria, querían conocer de la prestación de los servicios de salud y el tema de la cartera hospitalaria, que es un tema muy delicado a nivel nacional, y también de los avances en las diferentes gestiones realizadas. Hicimos una presentación concreta en lo referente a la infraestructura hospitalaria. Estábamos hablando de la terminación de la Central de Urgencias del Hospital San Rafael de Facultadidad, en donde en estos últimos días nos hemos sentado a revisar el alcance de los diseños y ajustes a los diseños para obtener los avales de parte de los entes pertinentes, como es la Interventoría, la Secretaría de Obras Públicas, que es el supervisor de la Interventoría. Posteriormente tiene que hacer tránsito ante la Dirección de Desarrollo de Servicios del Departamento de Cundinamarca, en la Secretaría de Salud, y con el aval de ellos se va el Ministerio, que nos dará el último aval para, con ese aval, iniciar obras. La pregunta era, ¿y cuánto demora la obra de urgencias? Como ya lo hemos manifestado, es un tema entre cuatro y cinco meses, una vez obtengamos el aval del Ministerio de Salud. En ese tránsito estamos. También hablamos de los avances del estudio médico arquitectónico y del programa médico arquitectónico para el nuevo centro de salud del municipio en el barrio del Copihüen. También revisamos los avances que estamos haciendo en el Hospital San Rafael de Facultadidad, en donde, en este monumento nacional, que tiene más de 134 años, estamos haciendo una intervención de reducir humedades, fortalecer la cubierta, buscar los puntos que requieren apuntalamiento para que no se sea esa estructura que tiene mucho tiempo y que en los últimos años ha tenido poco mantenimiento porque es una edificación abandonada, por lo que se hizo el traslado al hospital nuevo. Hablamos también del tema de gestión de cartera. En este tema de gestión de cartera, como ustedes muy bien saben, hay una crisis hospitalaria por el no giro de recursos de forma oportuna del asegurador al prestador. En ese momento el hospital tiene una cifra supremamente considerable. Y con sorpresa, para todos ustedes, el día 31 de marzo, se transforma en exisión total una empresa que era la segunda aseguradora del régimen subsidiado del municipio de Facultadidad, como es ECOPSUS. ECOPSUS sale del mercado e ingresa un nuevo asegurador que se llama ECOPSUS SAS, con quien hoy la entidad no tiene contrato, lo que no permite que podamos atender en consulta programada a sus usuarios. Continuamos haciendo la atención en el servicio de urgencias, como lo manda la ley, sin contrato, a las personas que estén afiliadas a COPSUS. Estuvimos reunidos con el presidente de la Asociación de Usuarios de COPSUS, en donde nos manifestaba la preocupación, porque es un volumen importante de personas, son casi 4.900 personas, que hoy no tienen definida su situación del asegurador, el nuevo carnet, cómo van a ser los servicios, en dónde se los van a prestar, cuál es la red, cuál es el protocolo, aunque siguen en las mismas instalaciones, pero son una nueva empresa con quien la entidad hoy no tiene contrato y ya estamos haciendo la revisión detallada. También presentamos y solicitamos, radicando un oficio al Consejo, que convocaran a los representantes legales de las diferentes aseguradores, de las diferentes EPS, que le deben a la entidad recursos importantes, porque con esos recursos podríamos tener mejor tecnología, más servicios, más especialistas, más horas especialistas, y mejores adecuaciones al interior de la entidad. Entonces es una necesidad sentida, en donde hemos golpeado muchas puertas y creo es un tema complejo, este del giro de recursos del asegurador a nosotros los prestadores.